Con la estupendísima de Lil Rosenthal, perdona, y también con Cebadilla, hay que decir que es estupendísima de Lil Rosenthal que va a estar acá con el Elito de Piscina y también Cebadilla, gran pero gran figura, hacemos una cosa, usted ya ha estado de vuelta con ella. ¡Viejo, vete! ¡Échala, échala fuera! ¡Inmunolízate! Sano y único cada día. Toda la acción y las bellas mujeres llegan a Infiltradas. Jamás voy a entregar a Nathaniel. Yo he sido un desgraciado toda mi vida, pero tú sacas lo mejor de mí. Una nueva chica encenderá la noche. No te la puedes perder. Infiltradas. Capítulos decisivos. 22.15 horas. Compra la nueva colección Hot con tu CMR Visa y participa en el sorteo de 3 viajes a Roma más 2.000 euros en tu tarjeta. Falabella, contigo siempre. Si solo te cepillas y usas hilo dental, agrega Listerine Cuidado Total, que limpia tu boca de 6 diferentes maneras. Acaba con la placa bacteriana, deja tus dientes fuertes y blancos, mantiene tus encías saludables y mata los gérmenes dejándote el aliento fresco. Nuevo Listerine Cuidado Total. Febrero. Marzo. Febrero. Marzo. Febrero. Marzo. Usando Listerine no dejarás de sonreír en marzo, porque te regala el premio de tus sueños. Ingresa a rietedemarzo.cl y gana. Un nuevo año comienza. Exprésate. Sé tú mismo. Combo Notebook, HP, Intel Core y 3 más consola PlayStation 2, todo por 349.990 pesos. Y por solo 9.990, llévate un celular Sony Ericsson, Spiro W100, todo por tu tarjeta Replay. Regreso a clases Replay 2011. Las mejores marcas están aquí. En el Centro de Tecnología Clear, entendemos la diferencia entre el cuero cabelludo masculino y femenino. El masculino es más graso, con más tendencia a la caspa y a la caída del cabello. El femenino es menos graso, con mayor tendencia a la pérdida de suavidad y brillo del cabello. Por eso creamos una línea especializada para cada uno que comienza a eliminar la caspa desde el primer lavado. Los 365 días del año. Nuevo Clear Many Women. 365 días sin caspa. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Todos los miércoles y jueves, la fruta y verdura más fresca está al mejor precio en Totus. Duraznos a solo 399 pesos el kilo. Tomate Larga Vida Granel a 589 pesos el kilo. Papas Granel a tan solo 299 pesos el kilo. Ofertas con todo medio de pago. Solo en Totus. Ven a conocer los nuevos Totus Tobalaba, Talca Catedral y San Felipe. ¿Qué tan seguido lo haces? Lo hago todos los días. Voy. Mi corona de pie una segunda. Lo hago más seguido de lo que vengo al gimnasio. Yo lo hago 5 o 6 veces a la semana. Y a la vieja la encada. La encuesta es concluyente. 67% de las mujeres prefieren a los hombres bien afeitados. Nueva Gillette Mac 3. Sensitive con aloe vera. Menos irritación, más confianza. Hace 3 años que no lo hago. Me estoy volviendo loco. Ver en Chile a las mejores bandas del mundo. El Lulapalooza. Poder compartir el backstage con ellas. Ingresa a coca-cola-cero punto CL. E infórmate de cómo ganar entradas backstage B para Lulapalooza. Coca-Cola cero. Cuanto más cero, mejor. Sonríe siempre. Cumple tus sueños. Disfruta de la vida o lo que quieras. Pide tu crédito de consumo CMR de 2 millones de pesos. En 48 cuotas de 57.890 pesos. Llama al 603-96000. CMR Visa. Bajos intereses siempre. Solo con los protectores diarios de Curfee te vas a sentir limpia, seca, sin olores y fresca todo el día, todos los días. No dejes que nada te quite tu encanto en ningún momento. Con Curfee vive tu encanto por más tiempo. En el mes del maestro, solo con su CMR, lleve tres planchas metálicas acanaladas y pague dos. Venga, Sodima, constructor más barato, imposible. ¿Qué tan larga te gusta? Corta, todo el rato. Larga es puntiaguda, para mí, no, gracias. Muy larga, qué asco. La verdad es que me gustaría que la tuviera más corta. Mil veces mejor una corta y suave. Qué una larga y dura. La encuesta es concluyente. 87% de las mujeres prefiere besar a un hombre bien afeitado. Nueva Gillette Mac 3, sensitive con aloe vera. Menos irritación, más confianza. Si él no lo hace, ¿sabes qué más? Yo se la corto. Comenzó. Solo ellas, en Farmacias Cruz Verde. No te pierdas, este jueves, viernes, sábado y domingo. 50% de las cuentas en la segunda unidad de cremas faciales, corporales, tinturas y maquillaje. Exclusivo para clientes más Cruz Verde. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos donde la mujer y su familia importan. Venimos llegando de Buenos Aires. Juntar la lucha no fue fácil. Así que hicimos una fiesta. Estuvo bueno. Bacán. Campeonato Baby. ¡Me había hecho el palo! Una venta de garaje. Muy cordial. Una completa bailable. ¿Pero valió la pena o no? A ver. Sí, era tan quiero. ¡Qué noche! ¡Buenísima! ¡Y dale bolsa! ¡Valió la pena! ¡Salud, papá! ¡Canada, trae limón soda! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo al tiro! A las dos y media, estremecete con Eva Luna y su amor prohibido. Si ella volviera hoy, ¿qué pasaría con nosotros? O la sigues amando. Luego, vive el romance de Pasión de Gavilanes. Y a continuación, un hombre llegará a despertar el amor de una mujer intomable. Doña Bárbara. No te pierdas el éxito de las teleseries de la tarde, de lunes a viernes, desde las dos y media en Chilevisión. Un 50% más de minutos. Un 50% más de mensajes. Regalo Carga Claro. Solo por dos días para clientes prepago. Obtenos 50% de recarga extra. Cargando desde 3,600 pesos en tu teléfono móvil de Claro. Comunicación y entretención de verdad. Claro que tienes más. Cualquiera pasa de curso, ¿cachai? Cualquiera pasa de curso con tu tarjeta ABCDIN. Oferta exclusiva. PC Compact 1 GB 18,5 pulgadas de pantalla. Por 199,990 pesos. La felicidad cuesta menos. ABCDIN.